Ahora sí, agárrense tokios de las manos porque damos comienzo a la transmisión de este fabuloso encuentro. Jalé. Sale a gran velocidad. Jalé. No puede fallar esta. El último en tocarla fue un defensa, por lo tanto es tiro de esquina. Quieren sorprender. Ahí está el impacto. Están presionando muy bien. Esto será córner. Mueven rápido. Defensa muy sólida dentro del área. La pelota ya es del rival. Estamos a punto de llegar a la primera media hora de juego. No se entendieron entre ellos. ¿Qué está pasando? Impacto desde ahí. Fácil a las manos del portero. Era para más y perdieron el balón. No va más. Arranca la parte complementaria. Ha sido un juego muy peleado. Ahora el complemento. La gente desea que lleguen los goles. Se acerca a la línea de fondo. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Esta defensa es férrea y sin pesuras. No llegó al balón. Eso es tiro libre. El árbitro decidió solamente a molestarlo verbalmente. La intenta clavar desde ahí. Ahí está. Un poco antes de marcar la hora. Cualquier momento es bueno para notar. Estarán encantados de llevarse la grantera al descanso. Una pinturita de gol. Este tipo le pegó y la metió en el ángulo izquierdo de la portería. Me quedo sin palabras para escribir la emoción que transmiten estos aficionados. Su equipo debe estar muy orgulloso de la gente que tiene la grada. ¡Federico Facio! ¡Ojo con esta! ¡Mueven por el sector de la banda! ¡Puede venir el centro! Toibonen. Le entró muy mal a esa pulgada. Pero a tiro libre. Se acerca la línea de fondo. Puede sacar el centro. Todos tienen que preguntarse. ¿Y a este arquero cómo le mete un gol? ¡Federico Facio! Solo quedan 15 minutos de partido. ¡Ojo con esta! ¡Mueven por el sector de la banda! ¡Mueven por el sector de la banda! ¡Puede venir el centro! ¡Puede venir el centro! Carga ilegal. El árbitro indicó tiro libre. ¡Impacto desde ahí! ¡No! ¡Impacto desde ahí! ¡No pasó! Ya no tienen la bola ¡Hay peligro! Buen despeje del guardameta Brack Horner ¡Atención! Esta es una extraordinaria ocasión ¡Auto gol! ¡Gol! ¡Gol! Federico Fosio ¡Qué buena bola! ¡Le pegó! El partido culmina con empate Ya que ninguno de los dos equipos Pudo tomar ventaja en el marcador ¡Nos vamos a la largue! Deben estar lamentándose de su incapacidad para resolver el partido Ahora con la contienda nivelada Cualquiera puede ganar ¡Aplausos! ¡Aplausos!